Ya lo de Rona Lacuña preocupa, León Telandino, estamos hablando del reinante MVP de las grandes ligas en la Liga Nacional, pero que en los últimos 15 juegos tiene un promedio de 232, un OVP de 317 y un slugging de 357. O sea, tu OPS a duras penas supera los 650 en sus últimos 56 turnos al bate. Solo una base robada. Dos honrones, eso sí, cinco empujadas. En los últimos 30 juegos, Leo, 243 de promedio. Ya esos son 115 turnos. 33 ponches en ese lapso. En la temporada en general, 247 y 358. Tres honrones, 11 empujadas y 14 bases robadas. Eso no son los números de la expectativa que dejó en el 2023 Ronald Lacuña Jr. Ya es 20 de mayo. ¿Te preocupa realmente lo del venezolano? Sí y no. Sí, porque el béisbol te hace humilde. Así que aquí Acuña está recibiendo una dosis de humildad del juego. ¿Cuándo el béisbol te hace humilde? Y no estoy hablando específicamente de Roma Lacuña ni nada en específico para que no se conforme. El béisbol te hace humilde. Siempre que estás muy arriba, siempre vas a bajar. Siempre, 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 siempre. El tema es cómo subes otra vez. Esto es un juego de altos y bajos. Y eso lo tienes que entender desde el día uno. Y eso tienes que ir y el pelotero y eso siempre se lo muchas veces conversamos con muchos peloteros jóvenes que no pasan por buenos momentos, que pasan por muy buenos momentos y a los que pasan por muy buenos momentos. Perdón, a los que no pasan por buen momento, uno siempre les dice tranquilo que tu momento va a llegar y a los que pasan por muy buen momento se les dice disfrútalo porque vas a caer. Y el pelotero a veces por su inmadurez normal, por su inmadurez, porque no ha llegado, no ha experimentado eso, por su inmadurez cree que cuando tú le dices tranquilo que vas a caer, cree que le estás deseando mal o cree que le estás deseando de que tú vas, de que vas a caer. Y no hay nada más lejano que eso porque es que la realidad del juego es así. Si tú no la entiendes es porque estás creándote en tu mente una película de una película que no existe, una película donde tú eres el infalible en el terreno de juego y se te está olvidando de que el rival tuyo son igual de bueno o mejor que tú. Porque por eso es que se llama Grandes Ligas. Si tú quieres estar siempre arriba, 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 arriba. Entonces, siendo un pelotero de Grandes Ligas, vete a jugar con todo respeto en la Liga de España, donde tú siempre vas a estar por encima. Y me acuerdo y pongo el caso de mi amigo Orlando Pepita Muñoz, que jugaba en Italia, pasó muchísimos años de su vida jugando en Italia, hizo una carrera gloriosa, grandísima en Italia, bateando casi que 500. Él era un bateador que estaba muy por encima de la liga y nunca tuvo bajones, siempre estuvo arriba. Fue de la fama en Italia. Pero bueno, pero allá allá fue donde le llevó su carrera. Pero pero para un pelotero como Roland Lacuña, el decirle no pongas a veces por eso que los peloteros siempre desde desde jóvenes les dicen no te pongas expectativas en números, no no pienses en los números, porque si piensas en los números te estás poniendo. Está bien que trabajes en tu autoconfianza y que tú digas yo soy el mejor, yo soy el mejor de todos, soy el mejor. Bien, te lo aplaudo por tu autoconfianza, pero le estás diciendo a tu mente y esto es un juego 99 por ciento mental. Le estás diciendo a tu mente hasta ahí tienes que llegar y si no llegas, te puede afectar a pesar de que tú no lo creas, te puede afectar. Entonces no te pongas expectativas y no pongas en el escarnio público, porque aparte se suma el tema público, porque tienes que tratar con el público y con los medios de comunicación y con el público, porque son parte del ecosistema de las grandes ligas. Si no, no estuvieses cobrando 100 millones de dólares. Si no quieres lidiar, el pelotero que no quiere lidiar con el escarnio público y con los medios de comunicación, de nuevo que se vaya a jugar en la Liga de Italia, donde hay menos fanáticos y menos medios de comunicación y no te van a pagar los 100 millones de dólares, pero vas a jugar feliz. Así si te vas de 4-0 o te vas de 4-4, pues bueno, no es mucha la diferencia. Con todo respeto también a todos mis amigos que juegan en Italia, pero y que es una liga muy buena, por cierto, que ha crecido. Pero el punto, el punto es de que hay hay un punto de madurez que creo que se está dando en rola en la cuña. Ayer dijo a los medios de comunicación, dijo realmente en este momento nada me funciona. No sé si dijo y lo noté con y esas declaraciones muestran desesperación, muestran desesperación de que no me sale nada bien, nada me está saliendo bien. O sea, hasta el punto de que hizo una jugada. O sea, se le perdió la bola en las luces. Eso es una novatada para un caballo. Él dijo que se le perdió la bola en las luces. Bueno, está un re mega caballo. Yo no la veo que la luce porque fue una línea de frente. Es muy abajo. Es muy abajo, pero él dijo que la pelota se le perdió en las luces. Entonces le tengo que caer. Sí, sí, eso fue lo que él dijo. Entonces para un mega caballo lo que nos ha demostrado como rola en la cuña es que no está mentalmente donde él tiene que estar. Y yo creo incluso que no jugó, no jugó una pelota, perdón Leo, para darle pie a Andrew, no jugó una pelota en un batazo en el que anota a Raez. Creo que fue un poco falto de intensidad, por decirlo de la mejor manera, al momento de atacar esa pelota para devolverla y que permitió que a Raez anotase esa carrera. O sea, afecta tanto así, Andrew, cuando no salen las cosas bien ofensivamente, eso se traslada al lado defensivo, como lo que lamentablemente le pasó ayer en un juego malo. Un juego malo para no la cuña defensivamente con ese error que cuando tienes tantos reflectores encima, pues un error que se destaca más como el que le pasó ayer al venezolano. Bueno, ya es preocupante y esto se traslada de un lado al otro. Bueno, la verdad lo digo por experiencia propia, inclusive por otros compañeros, de que por lo general, cuando uno no está teniendo una buena racha ofensiva, le va bien en la defensa. Por lo general, porque sabes, Conchale, tienes que bajarte por lo menos en la defensa para justificar un poco tu rendimiento. Por lo general, es lo común. No es muy normal de llevar los problemas ofensivos a la defensa y, más que todo, teniendo esa habilidad de que sabemos que Ronald Acuña ha sido un buen defensor, por lo general, la defensa es, entre comillas, mucho más fácil que mantener que la ofensiva. O sea, no es tan fácil batear como defender, que tampoco es fácil, pero es mucho menos común ver que uno tenga una mala temporada defensiva. Ahora, con respecto a qué creo yo que le está pasando a Ronald Acuña, va un poco más allá de lo que sucede dentro del terreno de juego. ¿A qué me refiero? Bueno, en 2022, yo vi con mis propios ojos en la Academia de César Isturis prepararse a Ronald Acuña en sus entrenamientos pretemporada. Cuando eso él no jugó mucho tiempo aquí en Venezuela, jugó pocos juegos menos que esta temporada. Y Ronald Acuña, para quienes los han visto prepararse, trabaja duro. O sea, el tipo se mata por querer estar ready en la temporada. ¿Qué sucede? En 2022, él fue mucho más tiempo a la Academia de César Isturis, porque él siempre va para allá en Barquisimeto, a prepararse. Y estaba más enfocado en eso, en su preparación del físico, de realizar ajustes y todo eso. Esta temporada, en 2023, en Venezuela, él está jugando más en Venezuela y son más que todos juegos. Tú no puedes tener una carga tan alta si estás jugando tanto tiempo en la temporada de Venezuela. Son puros juegos uno detrás del otro. Por lo que su entrenamiento no era como en 2022 de explosividad, gimnasio, carga en las pesas, etc. Sino que era jugar. Y eso es bueno también. Pero recordemos que la temporada de grandes ligas es bastante larga, es muy exigente. Y pues si tú no te preparas correctamente, no vas a tener los mismos resultados. Más que todo físicamente, porque aunque Ronald Acuña es un atleta, si no se prepara físicamente bien, no va a tener los mismos resultados. El cuerpo no va a resistir lo mismo, etc. Y creo que hay combinaciones tanto en el cansancio de Ronald Acuña en jugar en Venezuela y esa preparación distinta que tuvo para esta temporada a comparación de la que tuve en 2022. Él incluso lo comentó. En 2022 me preparé muy bien y me sentí muy bien y creo que por eso tuve los años que tuve. Guillén lo dijo. No quiero que Acuña esté aquí, pero no lo dijo de mala intención. No, hermano, yo quiero que Acuña prospere en grandes ligas. Tú no tienes que estar haciendo nada aquí porque Altuve no vino para acá, porque Arraez no vino para acá, sabiendo que él es, al menos en 2023, mejor pelotero que todo esto que comenté anteriormente. Entonces sí creo que la cosa va más allá de lo que sucede en 2023 y 2024 en la preparación que tuvo antes de que empezara la temporada. Son cosas personales, son cosas personales de él. Es su decisión y se le respeta, pero honestamente, viéndolo desde el profesionalismo, no fue la mejor decisión. Además, a él se le fueron de las manos algunas cosas relacionadas con su temporada de MVP, algunos compromisos, fechas atravesadas, viajes. Yo creo, mira, honestamente y sumando lo que dice Andrew, una cosa es jugar todos los días, pero otra cosa es jugar todos los días en el medio de tantos compromisos que hay, que hubo. Tanto las cosas como los de MVP, invitaciones para allá, invitaciones para acá, oportunidades comerciales, planes personales, contratos. ¿Me entiendes? O sea, muchas cosas, tanto obviamente su vida personal. O sea, su viajadera, la viajadera en Venezuela, todo eso. El Nuevo Oriente. O sea, hay muchas cosas. Yo creo, y mira, y aquí, lo que a cada quien haga fuera del terreno de juego, eso es problema de cada quien. Pero a mí me parecería que de pronto hay tantas cosas, tengo una percepción de que hay muchas cosas a nivel fuera de terreno que están pasando dentro del mundo de Acuña, que están afectando ese enfoque mental en el terreno de juego. Y esto es obviamente muy conociendo un poco lo que cómo se mueve su entorno y cómo y cómo normalmente esas cosas pudieran afectar un poco. Yo creo que él en este momento ya tiene la madurez para separar una cosa de la otra, pero evidentemente los números no están ahí. Y evidentemente hay un tema mental. Evidentemente hay un hay una necesidad. Creo yo y siendo muy, muy objetivo, creo que hay una necesidad de un trabajo mental. No sé si ya lo tiene. Yo sé que Ronald Acuña tiene un acompañamiento de su equipo de trabajo, pero pero si hay pareciera que hay una necesidad, porque creo que ayer tocó fondo en muchas de las declaraciones que dio donde se está viendo donde su confianza está viéndose públicamente afectada. Bueno, eso.